Antes de empezar con este video chicos, agradecería mucho que te suscribieras al canal y que actives la campanita Así cada vez que subo me despiertas de contenido chido y te diviertas en este mi canal Les rodito todo y vamos a pasarle la última vuelta chicos, vamos, vamos que podemos de tercero ¡Noooo! ¡Noooo! ¡La banana! ¡Desesto! ¡Muchas personas! ¡Cómo están! Estamos aquí con un nuevo video por el canal y esta vez sobre Roblo chicos Estamos aquí en nada más y nada menos que en Met City chicos con un nuevo truco Bueno, truco no, simplemente es que estoy acostumbrado a decir la palabra truco Porque mi canal mayormente se basa de trucos, pero bueno se quiste Este video chicos es la forma de cómo conseguir dinero más rápido en MedCity Viene siendo esta la parte 2 ya que subí un video al respecto de esto anteriormente O sea cuando estamos empezando en la comunidad de Roblox Estos últimos videos que estamos subiendo chicos me llenan de mucha alegría Ya que me recuerdan mis principios cuando entré a la comunidad de Roblox Y también chicos les quería dar las gracias por el apoyo que tuvo el video de ayer Que fue un apoyo wow la verdad que a mi me sorprendió muchísimo El video rapidísimo cogió muchos likes muchos comentarios muchas visitas a la verdad Que se pasaron chicos y a la verdad cumplieron la meta que les puse chicos Yo dije si ese video superaba los 60 likes iba a traer otro sorteo navideño Antes de que se acabe este año y lo rompieron todos ahí Reventaron ese botón de likes el video incluso supera los 100 likes A la verdad chicos muchas gracias y el sorteo se viene no es una cuenta sino un sorteo de Robux Ahora si chicos ya que les dije las gracias vamos a enseñarle los métodos para conseguir dinero fácil y rápido en MedCity chicos Bueno chicos a la verdad simplemente no tenemos que teletransportar a nuestra casita El método para conseguir dinero en MedCity es muy fácil simplemente tenemos que ser jardineros Es decir plantar arbolitos ahí plantitas y recoger el dinero Ya que como pueden ver chicos dependiendo de la casa van a tener más espacio para plantar más Como pueden ver actualmente mi casa tiene 8 espacios para plantar y cada una de esas plantas nos darían 75 monedas Y si calculamos 75 por 8 es igual a 600 monedas cada vez que recogemos estas plantitas chicos Y una vez que ya hayamos recogido estas plantas simplemente tenemos que regarle agua para que vayan bajando las horas Y luego se convierta también en minutos yo lo personal la riego le echo agua dos veces para que se quede en 29 minutos Como pueden ver está ahí o media hora y me salgo y cada media hora entro a recoger mis plantitas Un consejo que les doy chicos que planten mucho ya que esto también depende de si tienen o no la pala al máximo Yo la tengo al máximo y me da 75 monedas tú la puedes tener un poco más bajita y te va a dar menos como 50 Eso depende de cada persona y les recomiendo chicos también que planten mucho Para que reúnan para que compren una casa más grande para que tengan más espacio para plantar chicos Como pueden ver ahora yo me voy a comprar el castillo Vamos para acá para donde venden las casas y todo eso vamos a comprarnos ese castillo chicos Ya que la verdad tiene muchísimo espacio para plantar y es lo que estamos buscando ahí está cuesta 20 mil monedas Se consigue fácil si te pones ahí yo por jarragán duré un poquito pero si te pones lo consigues fácil Ahí está chicos este castillo cuenta con 18 espacios para plantar La verdad es que es una pasada loco Vamos ahora a ponerlo a la verdad me da un poco de flojera Ya que mi casa estaba bien bonita quitarla pero todo sea por el dinero Y ahí está chicos lo ponemos y se ha quedado un poco bugeado el castillo Como pueden ver como que las macetas están un poco mal No sé qué pasa what está bugeado esto Pero como pueden ver ahí está tiene demasiados espacios para plantar Por total son 18 creo que si son 18 Vamos a salir y vamos a volver a entrar chicos para que a ver si se arregla esto Porque está bugeado Siempre me pasa esto a mí Ok chicos ahí está ahí se arregló el castillo vealcitos Y vamos a comenzar a plantar de una vez Y por qué digo que esto es una pasada chicos Porque tiene 18 espacios para plantar plantas X de verdad Entonces si calculamos 18 por 75 Que es lo que me da a mí Porque tengo esto al máximo de plantar Porque planto demasiado Sería igual a 1350 monedas Cada vez que las recojo todas Es decir una barbaridad Cada media hora que yo plante me estarían dando 1350 monedas a la verdad Que es muchísimo y se puede conseguir mucho dinero súper fácil Como pueden ver está vacía chicos Ya luego la voy a estar decorando mejor y todo eso Vamos por lo menos a ponerle un color al piso y a las paredes Para que no esté así Vamos a ponerle el negro que le queda mejor Y un color también azul con negro a las paredes Así combina un poquito mejor chicos Esta sería la primera forma de conseguir dinero en Mepcity Y es la verdad la más rápida de todas Ahora chicos yo les voy a enseñar las otras formas Pero que no son tan rápidas Pero esta sin ninguna duda Esta de plantar y eso Es la más rápida de todo el juego Así que vamos con la próxima chica La otra forma chicos para conseguir dinero en Mepcity Creo que todos los que lo jugamos sabemos esta forma Pero lo digo Tengo que decirlo para las personas principiantes Que no saben nada Tengo que decirlo por si acaso chicos Es pescar y vender Simplemente nos tenemos que poner ahí en un puente Nos va a aparecer algo Y tenemos que atinarle con el palito A esos peces Bueno suponen que son peces Esas cosas redondas que están ahí Y tenemos que llenar lo que sería Este balde que está acá Que el límite son 20 como pueden ver Yo ya he pescado 3 Simplemente tenemos que llenarlo Y a este señor que está al lado Le vendemos los peces Se supone verdad Y ahí no estaría dando dinero Si llenas El balde por así decirlo Te estará dando algunos 500 O máximo 1000 Y también chicos Lo podemos venir a cambiar A la tienda de mascotas Que está acá Obviamente venimos para acá Le damos a vender tu pez Y también chicos Para mejorar Para que te den Más dinero Tenemos que ir mejorando La caña de pescal Como pueden ver Yo no tenía ninguna comprada Pero aquí me la voy a comprar A la verdad Estas cañas de pescal Se suponen que ayuda A la pesca ¿Verdad? Se suponen que no ayuda Con la pesca Y que los peces Que pesquemos Nos van a dar Más monedas No sé si es cierto Pero la verdad De que ayudan Ayudan un poco Yo me la voy a comprar Por si acaso Para pescar XD Se me amó Y en lo que me compró Estos chicos Vamos a pasar A los siguientes métodos Para conseguir dinero En este Ricolino juego La tercera forma chicos De conseguir dinero Es viniendose por acá Donde dice De plaza Hola plaza Entramos para acá Y simplemente Tenemos que caminar Para al fondo Y nos vamos a encontrar Con dos entradas más Que son dos juegos Si entramos a estos juegos De Mep City Nos van a estar dando monedas Es decir Si jugamos No importa si ganamos O perdemos Nos va a estar dando monedas También le podemos Dar allá arriba A juegos Y entramos al juego De igual forma Sin tener que caminar mucho Este es un juego De carrera chicos Al que yo entré Simplemente tenemos Que jugar una carrera Le damos a Rage A Kill Rage Elegimos un mapa Cualquiera Y tenemos que jugar Una carrera Mientras más O sea Si ganamos En primer lugar No va a estar dando Más monedas Obviamente Y si ganamos De último Al igual No va a estar dando Pero un poquito menos Este juego Se parece mucho Al Mario Bros Chicos Voy a hacer una carrera Y ya vengo Ok la nube Excelente 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 Vamos de quinto Ok ok Vamos a pasarle La última vuelta Chicos Vamos Vamos Que podemos De tercero No No La banana De sexto Loco Que no me lo creo Por la banana Y va a ganar De tercero Que Que paso Es esto Como pueden ver Ahí me dieron 25 monedas Pero por las trampas Y demás Que Las personas Que cayeron En mis trampas Me dan más dinero Por eso Chicos O sea La verdad Un buen juego Divierte mucho Y da Igual que Si supiéramos Pescando Ahora si Vamos a volver A Mep City Para enseñarles El próximo Chicos El siguiente Método Es un poco Igual al otro Es un juego También Pero con tu Mascota Tienes que tener Una mascota En este juego Para poder jugarlo Es un juego Con tu mascota Tienes que pasar Diferentes obstáculos Y ganar Por así decirlo Como pueden ver Ya yo lo he jugado Tengo Primero Segundo Tercero Tres estrellas En cada uno A la verdad Es un juego Que entretiene Bastante Y da Muy buenas monedas Si pasas el mundo Vamos a jugar El primer mundo Para que vean De que va Chicos Simplemente Tenemos que pasarlo Y hacerlo En el menor Tiempo posible Ya que si lo haces Más rápido Te va a estar Dando mucho Más dinero Y también Tenemos que ir Cogiendo Las estrellas Que aparecen Por acá En este mundo Tenemos que ir Cogiendo Esas estrellas Y así Simplemente Terminamos Como pueden ver Yo aquí Vamos Entra Ahí está En 30 segundos Termine Un nuevo record 30 segundos Pero no agarre Casi estrellas Chicos Me dieron Dos estrellas Y me dieron 50 coins Que no está Nada mala La verdad En el otro juego Gané de sexto Y me dieron 25 monedas XD Vamos a jugar Otros chicos Vamos a jugar El cuarto Que no No lo he ganado Con ninguna estrella Vamos a ver Si por fin Me lo paso A ver Si me paso Este mundo Chicos Que siempre Me ha costado A la verdad Está guay El juego Entretiene mucho Y es Estilo así No Este juego Como les dije Es estilo Así como Geometry Dash Que te mueve Si sigues jugando Te atrapa Este juego Y a la verdad Yo A veces Me enojo mucho Con este Con este juego Es estilo Así Geometry Dash Chicos La verdad Está super guapo Este juego Dentro de Night City Y dan Buenas monedas Si te lo pasas Rápido Y todo eso Simplemente Te vas volviendo Pro Y vas consiguiendo Tus coins Super fácil Vamos a tratar De conseguir Esta estrella What Vieron Le pase Por el Pinche lado Loco Vamos a ver Ya Si esta por fin La podemos Ganar Chicos A ver A ver Si la podemos Pasar Es que Siempre Se me dificulta Coger esa estrella Vamos a pasar Normal Sin cogerla Para ver Si podemos Ganar Como pueden ver Chicos Ya tengo 143 segundos Y no he podido Pasarlo Pero ok Esta es la buena Ya lo pude Completar Por fin En 150 Segundos Ya lo complete Chicos Vamos a ver Cuantos Cuantas monedas Se nos dan Verdad Ok Nos dieron 50 monedas Chicos Nada mal Lo hice Dure mucho Haciéndolo Y me dieron 50 La verdad Está bien Bueno chicos Por aquí Me voy a despidir Espero que el video Te haya gustado Y sobre todo Servido Y si no sabías Cuál era El No sabía La forma más rápida De conseguir dinero Ya sabes Es Plantando plantas Y cogiéndola Esa es la forma Más fácil Comparte este video Con tus amigos Para que también sepan Este truco Chicos Déjame tu like Que no te cuesta nada Coméntame algo Y nos vemos En el próximo video Chicos Adiós Chau 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 Chau